Carmen Burgues y Thomas Nochteff, suponga si se dicen porque somos latinos, si no corríjanme, conforman el dúo mueran humanos y a pesar de que se podría encasillar como una banda latinoamericana porque sus miembros son de Buenos Aires, Argentina, no resulta tan fácil hacerlo así cuando escuchamos su música. Además de que desde hace varios años habitan en la ciudad de Berlín, siendo su base de operaciones en Alemania y donde tocan esporádicamente. Es difícil imaginarse este proyecto sin esa dualidad que se percibe, siendo una banda de dos integrantes, un hombre y una mujer y también siendo de dos continentes. Más recientemente los vimos en México por última ocasión en el Festival Normal del 2017 y ese mismo año fungieron como banda abridora de la gira de The Horrors en Europa. Sin duda es un dúo que levanta confusión, curiosidad, misticismo, lo han dicho siempre en entrevistas, un concepto e idealización única en su tipo con dos anteriores álbumes, mueran humanos y míseres, cortos, concisos, con mensajes directos a la yugular, pero también haciendo uso de momentos mágicos y hasta esperanzadores. En este 2019 vuelven después de una larga espera de cuatro años desde Míseres y lo hacen con este Hospital Lulavice. El nuevo disco que trae consigo una película o más bien un video arte realizado por la misma Carmen Burgues que viene a acompañar de forma muy singular esta obra de siete canciones con altas dosis del autodenominado Concrete Music que consiste en esa mezcla de industrial, synthpop, psicodelia y cánticos relatados sumamente poéticos, pero respetando su natal idioma español. Todo el álbum es un agasajo exquisito, un melódico y abrasivo noise empezando con la lenta vestido que despierta de pronto con las dulces melodías y sutiles notas de bajo en delay con destellos digitales, terminando algo industrial con bits mucho más duros. Siguen por esa línea las tremendamente rituales y oscuras, los problemas del futuro y guardián de piedra. Nuevamente se podría catalogar como dark wave, pero esa categoría no le hace justicia a estos trances nocturnos, abductores, podría decir hasta embrujados por la manera en que desprenden un aura a través de los altavoces, de la que es difícil huir. La tercera canción, probablemente la mejor del disco, se llama Alien y tiene una rabia contenida. Se torna en una trituradora cuando el ruido crujiente, la voz neurótica de Tomás y el bajeo histérico se conjuntan y llevan al clímax el corte. Provocando una extraña atmósfera que solo, por referenciar, resulta familiar a la banda neoyorquina Suicide. Los sujetos que me rodean no son reales, tampoco las personas y los animales son un reflejo. Esa parte emotiva, esperanzadora, que mencionaba al principio, se lleva a un punto cumbre con detrás de una flor y la gente gris. La primera, una absoluta maravilla. Ya hablando de ambas, cajas de ritmo frías, líneas de bajo esbeltas dignas del mejor New Wave de la historia, del mismísimo Peter Hook, esos synths Moog aparecen corrosivos, pero con una voz sumamente acogedora, cuasi digna de una canción de cuna. ¿Y qué decir de esas letras tan finamente melancólicas como en la primera mencionada? Y la segunda enmarcada con un poema del gran Dylan Thomas. Mueren humanos, si se quiere, se puede comparar con muchas, muchas cosas. Con dúos de Dark Wave como The KBB, Cold Cave, la banda inglesa Trubbing Crystal, pero a ciencia cierta no existe comparación perfecta para este proyecto tan trabajado en su concepto, lo cual habla de que tienen una identidad propia dentro del género y las corrientes a las que pertenecen. Podrán hacer un grupo virtuoso en guitarra, en la grandísima mayoría de sus canciones no hay una guitarra presente, pero es un instrumento que no parece tan necesario cuando nos muestran lo que son capaces de hacer con todos los demás. Además que no le quita nada de mérito a las joyas de discos que han logrado concebir, y mucho menos a este nuevo, porque Hospital Lulavice no es solamente una joya más en su discografía, sino estará entre las mejores del 2019 y podríamos decir que es el mejor álbum de la banda hasta la fecha. Por tanto aquí le damos una calificación Gold CRM de un 85 de 100. Amigos míos, esto ha sido todo por la reseña de esta ocasión, una reseña muy especial, quizá, bueno, no la han pedido casi nadie, o más bien nadie, pero a manera de recomendación, de hablar de grandes discos que no son de gran revuelo, esperamos que este video le llegue a muchos de nuestros seguidores, y puedan disfrutar como lo hemos hecho nosotros de este nuevo álbum de los argentinos moran humanos. Dejen acá abajo su comentario qué es lo que les ha parecido, si es que ya lo escucharon, por supuesto queremos saber qué es lo que ustedes piensan. Den like, compartan, suscríbanse, síganos en redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify, Instagram, links acá abajo en la descripción. Mi nombre es José Mar, a mí me encuentran en redes como JR y en Bajo Mar, esto ha sido todo por mi parte, nos estaremos escuchando aquí en el siguiente video.